¡Suscríbete al canal! 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 Investigar altar. Este altar está consagrado con alguna magia desconocida. Parece que alguien ha estado utilizando partes de cuerpos con un macabro fin. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es alguien que quiere hacer un ritual. Se dice que debemos seguir adelante con nuestras vidas. ¿Cómo se juega tan fácil? Vamos a ver si podemos convencer al tío este. Nada de perder el tiempo. No nos dará una respuesta directa. Es un auténtico nórdico. Atenderá a las razones. No soy un gran estratega, pero Ulf... ¿Has hablado con Viola, Jordano? Ella se dedica a colocarlos por toda la ciudad y a alguien a quitárselos. Pregúntale si quieres que te suelte un buen sermón. Cuidado en tu viaje. ¿Qué crees que te voy a enviar un mensaje más contundente a Malgruf? Sí, si por mensaje te refieres... Ok. Oléjate de la residencia de Aretino. Ese lugar está maldito. Tomasé una fortuna como capitán de los bares, pero ahora estoy retirado. El carnicero puede estar a la vuelta de cualquier esquina. Llevo meses siguiéndolo. Bueno, siguiéndolo no. Intentando encontrarlo. Los guardias no te ayudarán. La gente no te ayudará. Yo soy la única que cree que se le puede pillar. Dicen que están muy ocupados con la guerra. Y yo digo, ¿para qué sirve ganar la guerra si uno de los tuyos sigue aterrorizándote? ¿Eh? ¿Qué dice? Gunther. Hace años que circulan rumores sobre él. Tanto tiempo como alcanzo a recordar. Pero es un hombre peligroso. Por eso lo llaman él sin vida. Yo no me acercaría a él directamente. Hay que llevarle esta información al administrador. Él te escuchará. Después de lo que les ha ocurrido a esas mujeres, me preocupa de tropia seguridad. Es un auténtico nórdico. Atenderá las razones. No es de estas mujeres. Hemos interceptado correos de soledad. Los capas de la tormenta han encontrado el camino. Es una acusación muy seria. Supongo que tienes pruebas. ¿Qué quieres que haga? Si no estamos nosotros, estamos... Me resisto a creerlo. Gunther fue amigo fiel de Ulfric durante muchos años. Me duele constatar que los rumores eran ciertos. Gunther debe ser arrestado. Te agradezco tu buen hacer para llegar al fondo de este asunto. Las calles de Ventalia ahora son seguras. ¿Seguro? ¿Seguro? Sería un mensaje más contundente, ¿no crees? ¿Ah? ¿Entonces estamos completamente preparados para iniciar esta guerra? Pronto. Sigo creyendo que es mejor que los mates a todos. Como hiciste con el dibujo. Tú, te vienes conmigo. Por fin vamos a arrestar al carnicero. El que le sustituya deberá contar con el apoyo de nuestros ejércitos. Estaremos listos cuando nos vienes. La situación depende de Carrera Blanca. Si podemos tomar la mano. Deberías deshacerte de parte de ese equipo que no quieres. Ve artículos usados de Sadri y habla con el elfo. Ahora también te digo... ¿Qué significa esto? Quedas arrestado por el asesinato de Susana, del Salón El Calor de la Vela, y de Friga Escudo Quebrado, y del resto. Hemos visto a través de tus maquinaciones, cobarde. Es que la ciudad entera se ha vuelto loca. He consultado los augurios para hallar al asesino. Guárdate tus excusas para la fa... ¡Fuera de mi vista! Sí, señor. Lo siento, pero tendrás que venirte conmigo. ¡Esto no quedará así, Jorlid! ¡Esto no quedará así, Jorlid! ¡Esto no quedará así! ¡Esto no quedará así, Jorlid! ¡Esto no quedará así, Jorlid! ¡Esto no quedará así! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Me dejas pasar? ¿Qué pasa? Yo me encargo de limpiar y cocinar en palacio ¿Cuántos de sus hijos te seguirán en combate? Nosotros somos sus familias Bien dicho, amigo mío Dime, Balmar ¿Por qué luchas? Los capas de la tormenta han encontrado el camino de la victoria Pues sí Había una misión interesante por hacer aquí Razón tenía Pues ahora sí, vámonos La he hecho tanto de menos ¿Dónde vas? Respeto mucho a Ambaris Rendar Pero sus opiniones son un poco radicales Mi primo ha salido a cazar dragones ¿Qué es el Barrio Gris? ¿Qué es el Barrio Gris? Es mísera, es porque lo es Ulfric considera que es mejor que vivamos en la miseria Solo muestra desprecio por todo el que no sea nórdico Nos tolera, pero su hospitalidad se acaba ahí. No pasa un solo día en que no piense en volver al antiguo hogar de mi pueblo. Aún así, a pesar del injusto tratamiento que recibimos de Ulfric y de sus secuaces, tengo vínculos en este lugar. Probablemente sea peor hacer el petate y marcharme que quedarme. Además, Ambaris no es capaz de regentar el garito en solo. Si ves algo que te guste, dímelo. Todos mis artículos son legítimos, y eso es más de lo que se puede decir de algunos. Por supuesto, nada de esto es robado. Solo un mercachifle descuidado y estúpido cometería la insensatez de comprar bienes robados. Por azura, he cometido un terrible error. Compré un anillo de oro y resulta que a Viola Giordano le ha desaparecido un anillo igual. No es tan fácil. Ella iría a hablar con el Jarl si supiera que tengo algo que ver con esto. Tienes que hacérselo llegar de otra forma. Mira, es peligroso. Pero si te cuelas en su casa y le dejas el anillo en su tocador o algo así, te recompensaré. He reunido esta colección utilizando todos los medios a mi alcance. Hago negocios con las caravanas comerciales y me he hecho con una serie de objetos de aventureros como tú. Unas cuantas almas intrépidas incluso han traído objetos de Morbunskar, el fuerte que hay al suroeste de la ciudad. Bueno, de todo un poco. Bueno. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.